Soy la nudez, la única vela que se quema en mi hoguera La insensatez, delirio a ratos cuando sueño con ella Tan natural, como quien goza masticando cristales Tan animal, como quien busca en un retoño a la fiera Digo estar huyendo del pasado y no tengo claro Si eres otra gata en mi tejado, aún si te has marchado Tengo la decencia en reticencia, por primar ausencia No desprecio el precio del desprecio, tú me lo has robado Era una duda muy grande, una vida muy corta Era de esperar que se fuera a volar Con una trenza en el pelo y la falda remangada Le hice un corte de mangas y el mundo lloró Y yo con él Y yo con él, y yo con él Con el olvido me he forjado un bozal Y mira que bien, mira que bien Que su reflejo nunca me dice Ven, ven, envenename Que ya nunca me ves Si quieres saber dónde acaba el recuerdo Y empieza a olvidar, que ya nunca será Y la mañana cuando se apague el sol conmigo volverá Él era un gato de presa y era presa de nadie Aunque cazar, cazaba, con ella no casó Si se afilaba, las uñas se cortaba al cantar Y si le abrieran las alas se echaría a volar Digo estar huyendo del pasado Y no tengo claro Si eres otra gata en mi tejado O si te has marchado Tengo la decencia en reticencia Por primar ausencia No desprecio el precio del desprecio Tú me lo has robado Y yo con él, y yo con él Con el olvido me he forjado un bozal Y mira que bien, mira que bien Que su reflejo nunca me dice Ven, ven, envenename Que ya nunca me ves Si quieres saber dónde acaba el recuerdo Y empieza a olvidar, que ya nunca será Quizás mañana cuando se apague el sol conmigo Volverá Y yo con él, con el olvido me he forjado un bozal Y mira que bien, mira que bien Que su reflejo nunca me dice Ven, ven, envenename Que ya nunca me ves Si quieres saber dónde acaba el recuerdo Y empieza a olvidar, que ya nunca será Quizás mañana cuando se apague el sol conmigo Solo verán Gracias por ver el video.